Y vuelven a romper la igualdad después del descanso. Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado, hombre. No se puede esperar menos de un jugador con esa clase. Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es la verdad, un suicidio. Gracias.